Anoche conocí una guacha que me puso de cabeza Tuvimos una conexión que me puso reza y que reza Ahora quiero volverla a ver pero no sé nada de ella Te lideré con las estrellas imaginándome a ella Y hoy quiero, quiero verte de nuevo pero lo único que recuerdo de ti es tu olor Fumo y bebo mirando al cielo buscando entre el humo tu sonrisa y tu voz En el ocaso observaba mi entorno sin avidez buscando diversidad en mi rutina de estrés Surfeando entre botellas y sin pensar en nada miré unos ojos fríos que el infierno me invitaban Y ella era eternidad llama que ardía más que un pasar Y yo una simple lámpara de luz artificial de calada salvado de tu cuerpo Y entre ciertos desaciertos detuvimos el tiempo Hoy quiero, quiero verte de nuevo pero lo único que recuerdo de ti es tu olor Fumo y bebo mirando al cielo buscando entre el humo tu sonrisa y tu voz Anoche conocí una guacha que me puso de cabeza Tuvimos una conexión que me puso reza y que reza Ahora quiero volverla a ver pero no sé nada de ella Te liré con las estrellas imaginándome a ella Es una diosa atea que no cree en ella misma Dotada de hermosura, inteligencia y carisma Se roba las miradas de una forma anónima Quizás sea hechicera y me dio alguna pócima Porque desde ese día anda en una forma pésima No sale de mi cabeza y me tienen un dilema Con una sonrisa que me desarma Por un beso suyo vendo mi alma Ella es lo que usa antes de que pierda la calma Anoche conocí una guacha que me puso de cabeza Tuvimos una conexión que me puso reza y que reza Ahora quiero volverla a ver pero no sé nada de ella Te liré con las estrellas imaginándome a ella Hoy quiero, quiero verte de nuevo pero lo único que recuerdo de ti es tu olor Fumo y bebo mirando al cielo buscando entre el humo tu sonrisa y tu voz No necesita exhibir para enamorarte una mirada que hipnotiza salida de Marte Una sonrisa traviesa que me hace suspirarle Y aunque no la recuerdo bien no dejo de pensarle Fuiste la sonrisa en mi sublime armonía Unimos universos con tus gritos y mi ira Ahora deambulo por la noche que vivimos Y las estrellas me recuerdan lo efímero que fuimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.